El Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó la fase de implementación para el proceso del sistema de expediente judicial electrónico en 13 órganos jurisdiccionales para ser ejecutado en los próximos nueve meses de acuerdo a la proyección técnica. Según la resolución, la primera fase deberá implementarse en todo el circuito especializado en materia de extorsión, es decir, juzgado de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones. Asimismo, en la totalidad del circuito especializado en materia de corrupción, es decir, juzgado de letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones. Se aprobó igualmente integrar una comisión coordinadora nacional que tendrá como propósito planificar, adoptar, monitorear y evaluar las políticas públicas, realizar la coordinación interinstitucional y toma de las decisiones de alto nivel para la puesta en marcha del sistema de expediente judicial electrónico de manera progresiva en todo el país, así como para su sostenibilidad. Esta comisión estará conformada por quien preside la Corte Suprema de Justicia como coordinador general y un magistrado o magistrada de cada una de las salas del máximo Tribunal de Justicia.